¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor, estamos aquí en el canal de OG y vamos a lavar unos tenis Nike A41 de la edición HomeAway. Este tipo de sneaker hay que tener un poco de cuidado al momento de tallarlos, a menos de que tus propósitos sea obtener el color que viene abajo de su color original, ya sería cuestión de ustedes la medida de detallarlo. Lo que vamos a necesitar para limpiar estos sneakers va a ser un recipiente con agua tibia. Vamos a necesitar también lo que es nuestro kit de OG. Ahorita les voy a mostrar lo que tiene dentro. Esta es una microfibra que es para limpiar los tenis. También tiene un cepillo y viene con su crema OG. Eso es lo que contiene el kit y pues bueno, a continuación vamos a proceder a limpiarlos. Bueno, vamos a empezar con este tenis. Aquí empezamos a quitar la cinta. Ok, bueno, aquí tenemos ya lo que es la cinta ya lista para meterle al recipiente con agua tibia, que no se les olvide. Vamos a agregar una porción de esta crema OG. Y bueno, antes de colocar las cintas, no hay que olvidarnos de que tenemos que darle un poquito de vueltas aquí que se disuelva la cremita para que haga buena reacción en la cinta. Aquí la vamos a dejar remojando y que la crema haga su efecto mientras pasamos a lavar el sneaker. Muy bien, vamos a comenzar a lavar el tenis, el sneaker. Y bueno, miren, yo les aconsejo que lo hagan en seco. Vamos a colocar puntos aquí en el sneaker. Comenzamos a darle círculos. Recuerden que hay que tener un poco de precaución si no queremos que salga el color que hay debajo. Le damos un poco suave. Y en lo que es la suela, aquí se puede meterle más presión para que salga todo lo que es la suciedad del sneaker. Esto es bueno. Como ven, yo ya estuve aproximadamente dos minutos tallándolos. Ahí se ve la espuma. Ya se ve que la suciedad se empezó a desprender del sneaker. Y vamos a comenzar a retirar la espuma con la microfibra. Miren, ven como queda. Miren, aquí les voy a mostrar. Así es como nos queda. Después de limpiarlo con la microfibra. Bueno, y a continuación, vamos a darle también una tallada a lo que es la lengua. Así colocamos nuestra premita OG. Comenzamos a tallar. Que no importa la fuerza que se aplique. Y bueno, miren, así es como nos queda. Ya, recién bañado. Ok, bueno, ya tenemos listo lo que es el sneaker. Ahora vamos a pasar a sacar la cinta de nuestro recipiente de agua tibia. Muy bien. Aquí presionamos para que salga toda la suciedad. Bueno, listo. Así es como quedan nuestras cintas. Yo voy a pasar a colocarle las cintas al teni. La verdad yo les recomiendo que dejen secar las cintas aparte para que sequen bien. Pero ahorita lo vamos a hacer para hacer la comparación con el otro sneaker que está sucio. Bueno, ya terminamos de lavar el teni. Así es como nos queda. Queda listo. Aquí está la comparación. Ahorita se las dejamos. Y bueno, si ustedes quieren ver más videos de cómo se lavan estos sneakers con la crema OG, ahí déjenlo en los comentarios. Vamos a estar subiendo más tutoriales de cómo se utiliza la crema, de todo lo que es el kit. No se les olvide hacer el comentario y suscribirse a la página.